Impulsemillas es la división agrícola de impulsores internacionales. Somos una empresa 100% colombiana, con amplia experiencia en la importación y distribución de semillas. Desde el año 1978, contribuyendo al fortalecimiento del campo. Líderes en la importación y comercialización de semillas de hortalizas y pastos en Colombia, ofrecemos una gran diversidad de productos de alta calidad, gracias a la cuidadosa selección de proveedores que cumplen con los más altos estándares en distintos países del mundo. Nuestras granjas experimentales nos permiten estar a la vanguardia en innovación de materiales. Contamos con un amplio cubrimiento nacional a través de nuestra red de distribuidores. Con modernas instalaciones y almacenamiento óptimo de nuestros productos, garantizamos la mejor calidad y servicio. Más de 50 profesionales en agronomía y veterinaria se encuentran en las regiones productivas del país para brindarle la mejor asesoría técnica. Desde 1978, hemos acompañado a los productores agropecuarios con los mejores productos para sus cultivos. Impulsemillas. Cultivando futuro.